La meditación de hoy se encuentra en el libro a fin de conocerle y se titula El gran Yo soy. El texto con el que inicia es Juan 8, 58 y dice Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo soy significa una presencia eterna, esa temporal. El pasado, el presente y el futuro son iguales para Dios. Él ve los acontecimientos más remotos de la historia pasada y del futuro más lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que suceden diariamente. No sabemos lo que está delante de nosotros y si lo supiéramos, no contribuiría a nuestro bienestar eterno. Dios nos da una oportunidad de ejercitar la fe y confiar en el gran Yo soy. Nuestro Salvador dice, Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Versículo 56. 15 siglos antes de que Cristo dejara sus vestidos reales, su corona real y dejara su puesto de honor en las cortes celestiales y asumiera la humanidad y caminara entre los hijos de los hombres, Abraham vio su día y se alegró. En el 2 versículo 57 y 58 dice que entonces le dijeron los judíos, aún no tienes ni 50 años y ya has visto a Abraham. Abraham y Jesús les dijo, de cierto, de cierto, os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy, no dice yo era, dice yo soy, forma eterna. Cristo estaba usando el gran nombre de Dios que fue dado a Moisés para expresar la idea de la presencia eterna. En Éxodo 3.14 tenemos ese episodio. Isaías también vio a Cristo y sus palabras proféticas están llenas de significado. Hablando por él el Señor dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. No temas, porque yo estoy contigo. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes de que hubiese día, yo era. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Esto lo tenemos en Isaías 43, versículos del 3 al 15. Cuando Jesús vino a nuestro mundo, se proclamó a sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre, perdón, sino por mí. Juan 14.6 Debemos creer en el Señor y debemos servirlo como al gran yo soy, el que era, el que es y el que será y siempre es. Y debemos confiar implícitamente en Él y meditar, como decíamos en la meditación anterior, en lo que significa realmente ese yo soy, esa eternidad, antes de que alguien existiera. Él es y siempre es, siempre estará a tu lado. Otra cosa es que aceptemos su ayuda. Acepta la ayuda que hoy te brinda Dios y pide en oración que te muestre lo que tienes que hacer. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga.